Y uno de mis postres favoritos es el Banana Foster y tenemos que utilizar lógicamente los plátanos maduros y la panela mamalicha. Recuerde que los ingredientes para esta receta los encuentra en la descripción del vídeo. Para hacer nuestro caramelo primero vamos a agregar una taza de agua y cuatro panelas mamalicha. Vamos a dejar que todo esto se disuelva y así es como nos va a quedar nuestro caramelo. Ahora para darle un rico sabor vamos a agregarle aproximadamente media taza ya sea de brandy o de ron. No se preocupe por los niños porque el alcohol se va a evaporar y ya que todo esto esté bien integrado vamos a agregar nuestros plátanos maduros mamalicha directamente de la bolsa. Aproximadamente 10 minutos después está listo para servirse. Lo vamos a poner en un tazón y nuevamente tenemos que agregarle helado de vainilla y después lo vamos a cubrir con un poquito de nuestra miel de la panela y así es como tenemos unos ricos banana fosters estilo mamalicha. Recuerde, sigan nuestras redes sociales.